Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El seguidor de los concursos de televisión identificarán a la persona que están veient. Ellos, Ángel Olaso, es de Gandía, per a Messeñes, del barrio de Corea. Y el Podemvore, en Saber y Ganar. Hola, muy buenas tardes. Ya han visto quién es un de los protagonistas de este programa d'avui. Saludamos desde el Hotel RH Bairén. Vamos a hablar de la participación de este Gandía en los concursos de televisión. Así es que comencemos. En la segunda parte del programa queremos recuperar un tema que nos ocupa cada día a motivo del Día Mundial, creo que es el 21 de juliol, y tenemos dudas después con el segundo convidado. Parlem de la ELA. Volem xerrar con Ángel Arcos para recordar la importancia de mantener y incrementar la investigación en esta malaltía. Una de las muchas malaltías anomenadas, clasificadas, raras. Parlaré. Pero ahora, ya han visto el altre protagonista, también se anomena Ángel. Él es Ángel Olaso. Es de Gandía. Y el coneixem, porque desde 1991 ha pasado, ahora vorem, per coas concursos de televisión. En Canal 9, la televisión autonómica, y también en televisión del Estado español, d'Ámbito nacional. Estamos nosotros, Ángel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo empezó. Acabamos de ver algunas imágenes. Estás ahora metido de lleno en Saber y Ganar. Sí, señor. ¿Saber y Ganar empezaste? ¿Fue en el 2020? En 2020. Sí, 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 en 2020. No sé si fue, creo que fue en octubre o en noviembre estuve. Bueno, la idea era entrar formando equipos. Llegó la pandemia, paralizó todo. Sí. Pero fuiste por las entidades diarias. Sí, nos llamaron de la productora y nos dijeron que, bueno, que como estaba parado el tema de la participación por equipos, por no juntar tanta gente en un plató, era un poquito complicado en aquella época, nos propusieron participar en los diarios y yo dije que sí y mira. Ahí estás, ahí sigues, pero bueno. Bueno, no, ahora ya no estoy en los diarios, los diarios ya... Ahora ya en fines de semana, la edición de fin de semana. Sí. Pero quiero decir que tú ahí sigues en los concursos y todo eso porque tú eres de profesión ferroviario. Sí. Estabas en la estación de Gandía, ahora estás en... Grandes líneas ahora. En altas líneas, que igual haces noche en Barcelona, que... Sí, sí, en Barcelona, en Figueres, en Cartagena, en Alicante, sí, vamos viendo mundo. ¿Y cómo empieza todo esto? Porque fue en 1991 tu primera experiencia con 20 años. Con 20 años, sí, sí, aún no tenía los 21, yo sí. Pues además fue una cosa muy... Esto que empiezas a jugar al trivial con los amiguetes y tal, ¿no? Y de repente alguno dice, tú ya no juegas más, a partir de ahora tú lees las preguntas, ¿sabes? ¿Casados ya de perder? Más o menos, sí. Y por aquella época hacían un concurso en Pundos, que se llamaba De 2 en 2, lo presentaba Lili de Arenos, y no sé cómo llamé, y me llamaron, y fui, y la verdad es que muy bien. Porque además fue una cosa brutal, porque esto se grabó un lunes, se emitió un viernes, y yo domingo me iba a la mili. O sea, me había llevado... Todo rodado. Claro, me había llevado 590.000 pesetas, que en aquella época era una pasta. Imagínate, un chaval de 20 años que se va a la mili con un poco más de medio kilo en el bolsillo, ¿no? Y claro, tú empiezas ahí en 1991, y luego ya a partir de ahí ha sido un no parar, con ciertas intermitencias, con cierta periodicidad, pero ahí has estado enganchado porque has pasado, pasa palabra, tengo aquí anotado, la pantalla de la S.A.R., volvemos a Pundos, alta tensión, el cazador... Es decir... Pasa palabra de Telecinco también. ¿Te gustó a ti esto de los concursos? Sí, sí, la verdad es que es que está muy bien, quiero decirte. O sea, yo salgo de... es todo positivo. A ver, te sacan de tu rutina, ¿sí? Y ya es bueno, o sea, ya salir de la rutina ya es algo a valorar, ¿sí? O sea, te llevan en ave, en avión, en aquella época, bueno, no había aves, te llevan a Madrid o a Barcelona, te recogen en la estación como si fueras un tío importante, te llevan al hotel, está todo pagado, te llevan al estudio, te maquillan, te sacan guapo. Chicos, si encima te llevas algo de pasta, pues ya, mira. No puedes pedir más. Y toda una experiencia, ¿no? Claro, claro. Y encima nos tratan muy bien. Muy bien, nos tratan muy bien. La gente de producción se porta muy bien con nosotros. ¿Era este mundo? ¿Era como te habían contado, como te lo imaginabas? Porque supongo que habrá sido el hecho de ir cambiando de televisión a televisión. Habrás vivido varias situaciones con más recursos, menos recursos. Claro. Pero, ¿era como te imaginabas todo esto? Sí, al final, con más o menos recursos, que es verdad lo que acabas de decir, siempre nos tratan bien, ¿sabes? O sea, mejor o peor, pero siempre es una experiencia muy agradable, muy agradable. Y lo dicho, si encima, pues, pillas algo, pues, mejor que mejor. Y, claro, estamos hablando de pasapalabra, saber y ganar, pasando por otros concursos. La gente dirá, ¿este chico cuántas enciclopedias tiene en casa? Bueno, eso era antes. Ahora ya las enciclopedias se han quedado obsoletas con Don Google. Pero cultura general a tope. Bueno, a ver, uno ha vivido mucho, ya tiene una edad, y ha leído mucho. Y al final, pues, si se te queda algo, pues, bueno es, ¿no? Pero bueno, es que lo cuentas como si fuera algo fácil, y no todo el mundo va superando los niveles que tú vas superando o consigue. Porque tú ahora, por ejemplo, en saber y ganar, llegaste al, yo no sigo mucho de reconocerlo, pero llegaste al magnífico. Quiero decirte que... Sí, sí, fui magnífico en 2020, que no fue nada fácil, porque me tocó batirme el cobre con el gran Enrique Gómez, un magnífico, súper magnífico y centenario de saber y ganar, un magnífica persona además. Pero sí, sí, tuve la suerte de coincidir con él y de llegar a magnífico, con lo cual participé en el torneo de magníficos, que se celebró en febrero del 2021. Muy bien, estoy encantado. Y ahora estoy en la edición fin de semana, con el equipo con el que tendría que haber estado originalmente. En el 2020, antes de la pandemia. Sí, 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 muy bien. Acabas de decir, tuve algo de suerte, pero todo no se reduce a la suerte, o depende también el que se junte una pregunta a tu contrincante con una tuya que sea más fácil. ¿Hay muchos factores que dependen? Yo siempre digo que la suerte está en que te pregunten las que te sabes. Claro, si me preguntas una que no sé, pues puedo tirar y a lo mejor, pero si me preguntas la que sé... Claro, pero no depende de uno. No, no, claro, por eso digo que es el factor suerte, ¿no? Que me preguntas una cosa que yo sé. ¿Y los nervios, en esos casos, cómo se controlan? Los nervios te pueden jugar una mala pasada. Sí, sí, sí. Uy, madre mía, yo he estado vinculado al Vanz de esto muchísimo tiempo aquí en Gandía, al UPB Gandía, y he sido entrenador y preparador físico y he ayudado con la cantera y tal, y en Saber y Ganar me preguntaron a qué distancia estaba el triple en el baloncesto FIBA y contesté el de la NBA. O sea, imagínate. O sea, yo no sé cómo lo quiero. Más de cuatro se pondrían las manos en la cabeza en casa, ¿no? Yo, 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 cuando lo dices, ¿cómo puede ser que haya fallado yo esto? Si es mi día a día, ¿no? Claro. Pero sí, sí, fallas cosas que, claro, por supuesto. Porque yo acabo de decir ahora mismo, el comentario que acabo de hacer yo, cuando fallarías en esa pregunta, más de cuatro, tranquilamente desde casa, desde el sofá, se pondrían las manos en la cabeza, pero, ¿cómo me falla en esto? Claro. Tú habrás visto muchos concursos a los que has estado, o todos, los habrás visto desde casa, no tiene nada que ver. Nada. No tiene nada que ver. No, no, los nervios te juegan malas pasadas y esto es así. Y desde casa, bueno, desde casa uno hace roscos maravillosos y se las sabe todas. O sea, yo en casa soy un monstruo. Claro. Pero allí la cosa cambia. Claro. Aquel pasapalabra tuyo fue en el 2000, 2001, con Silvia Jato. Ese fue el primero, que no me fue nada, no me fue muy bien, ¿ves? Fíjate, ahí no, ahí me fui a casa tal cual. Luego volví en Telecinco ya con Cristian Galvez de presentador y ahí ya me fue mejor. Ahí en 2009 llegué, enganché una serie de programas seguidos, muy bien. Cuando no había silla azul, que es la posibilidad de volver al que ha perdido, eso no existía en aquella época. Ya estuve en unos cuantos programas y de hecho me quedé, en mi cuarto programa fue, me quedé a una palabra del bote. Sí. Eso sí que me hubiera ganado. Ahí a las puertas. Claro, claro. Eso sí que te cambia la vida, ¿ves? Evidentemente. Pero claro, ahora que dices a las puertas del bote, mucha gente en casa se estará preguntando cuánto dinero llevará ganado Ángel, ya no sé si preguntarte en toda la trayectoria si has hecho los cálculos alguna vez o... A ver, grosso modo, no te quiero decir, pero yo calculo que entre todos seguro que en torno a 60.000 euros seguro. Pero claro, estamos hablando desde 1991, quiero decirte que no es una cantidad... Que hay mucho gasto desde 1991. Claro, uno no puede vivir con eso. Sí. Pero sí. Y aparte la retención que se lleva a Hacienda, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo supongo que es más la satisfacción de... ¿Uno se fija mucho en la cantidad que está en juego o es más la satisfacción de superarse y ganar al contrincante? Totalmente, totalmente. Al final, fíjate, estamos ahora mismo en saber ganar. La edición fin de semana no es una edición que reparta premios cuantiosos, pero si ves alguno de los programas que están saliendo ahora por la tele, verás la negría que nos da ya no solo ganar el dinero, sino no caer eliminados, quiero decirte, o sea, cuando sacas el doble reto, que es la prueba que si no la pasas te vas a casa, o sea, son mil euros lo que ganas a repartir entre tres. Claro. Pero no es el dinero, es la alegría de haberlo superado, una prueba tan difícil y bueno, sí, sí, mucho más. Y cuando tú te presentabas o estabas esperando, ¿eso va por castings? ¿Tú envías tus datos? Sí, en el caso de saber y ganar, pasa palabra sí, pasa palabra sí que llamé yo en 2009, llamé yo y me hicieron un casting en un hotel en Valencia, sí, bastante duro, en ¿Quién quiere ser millonario? Me han hecho un casting durísimo, 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 unas pruebas de cultura general que yo digo, madre mía, o sea, muy muy duras. Y en El Cazador también, también te hacen un casting con una serie de preguntas. En Saber y Ganar también, lo que pasa es que claro, Saber y Ganar fue una casa, porque me llamó Marisa, la chica de producción que se encarga de esto y me hizo un casting por teléfono y me dijo, oye, ventele el jueves que viene a grabar, ¿sabes? O sea, como así, por mí ya podrías estar viniendo. Directamente. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, pero sí, sí, hay un casting. Telefónico, casi siempre, presencial en muy pocas ocasiones ahora, porque con lo del COVID ya, pero sí, sí, hay casting, sí. Bueno, yo supongo que, no sé si te has planteado, porque tú podrías escribir un libro perfectamente contando tu experiencia, los entresijos, porque sorpresas y decepciones. Sí, de hecho, algún compañero concursante más conocido que yo, bastante más conocido que yo, sí que lo ha hecho. O sea, sí, sí, hay algunos libros. Porque es todo el mundo. Pero sí, sí, sí que lo es, sí que lo es. ¿Quedan concursos? ¿Quedan concursos? Sí, 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 seguro. Vas a continuar. De entrada, queda Saber y Ganar, fin de semana, que aún estamos en emisión. Ahí estamos. O sea, quien quiera vernos, ahí nos tienes, a hoy domingo a las 3 y media en la 2. Y luego en un futuro, sí que me tengo pendiente de volver a Pasapalabra, que es algo que tengo pendiente desde 2016. En 2016 yo tuve, es una cosa, tuve un accidente, un accidente que te lo voy a contar porque es muy gracioso, entre comillas. Me atropellé una ambulancia que se saltó un semáforo sin luces y sin sirenas, se despistó el hombre y se me dio por delante y me destrozó el pie derecho. De hecho, llevo un clavo en el quinto meta y estuve un tiempo de baja. Y justo cuando me dieron el alta del hospital, o sea, esto fue un viernes, el miércoles siguiente me dan el alta del hospital y me llaman de Pasapalabra. Me llama una de las chicas de producción, Anabel, y me dice, me dice, Ángel, la llamada que estás esperando. Claro, y en ese momento pues eso, le digo, anda, pon el móvil en manos libres que os voy a contar lo que ha pasado. Claro, yo digo, en silla de ruedas, reventado, tal y cual. Y desde entonces, pues, como que tengo pendiente de volver. El año pasado me volvieron a llamar, estamos en, pues sí, en octubre del 21 me volvieron a llamar, pero tenía pendientes esto que estáis viendo ahora de saber ganar fin de semana y tuve que rechazar la invitación, pero es algo que está ahí. En algún momento sí que me gustaría volver, la verdad. Y ya por último, Ángel, por acabar esta charla, porque podríamos estar hablando de mil y una anécdotas. El concurso, no sé, es que más te ha marcado por divertido, por ser el que más has ganado, por la gente que has conocido. Uy, ahí, ahí, mira, a ver, el que más me ha marcado desde luego ha sido fue el, el pasapalabra de Telecinco, fue el que me vuelve a meter un poco ahí en lo que es el mundillo de los concursos, porque tuve una muy buena participación y además muy repetida en los especiales de verano, en el especial del Mundial 2010, estuvo muy bien. Pero luego hay un concurso que tuvo una duración muy breve, en la 2 de Televisión Española, Código Final se llamaba, lo presentaba Goyo Jiménez. Y de ahí es de donde conocí, en Código Final, a los actuales compañeros míos de equipo de Saber y Ganar. Fíjate, es un concurso que no nos dio dinero a ninguno de los tres, pero sí que nos ha, pues eso, nos ha llevado a una amistad. Nos ha cruzado en el camino y ahí estáis. Sí, 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 de ahí, de ahí, la llamada para hacer equipo fue de uno de estos. Así que muy bien, fíjate. Pues Ángel, teníamos ganas, ¿no?, de charlar contigo para compartir un poco esta experiencia tan curiosa, ¿no? Desde 1991, su primer concurso de dos en dos en la Televisión Autonómica. Y ahí continúa el Podem-Bor en la edición de Cap de Semana, Periquips, en Saber y Ganar. Y ya Guadid, que el Torrema-Bor, en mes concursos. Ángel Olaso, del barrio de Corea, en Gandía, el nostre representante de Gandía en los concursos de AMBIT estatal en Televisión de Difusión Nacional. Un placer. Un placer para mí también, de verdad. Mucha suerte. Muchas gracias. Y a seguir ganando, por la razón que sea, por orgullo, por dinero, por pasárselo bien. Sí, sobre todo por pasárselo bien. Y que te seguimos. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Posemos el punto y seguimos. Ahora cambiamos completamente de subte. Haremos recordar que el pasado mes se celebraba el Día Mundial de la Investigación, por la investigación de la L, esclerosis lateral, que es una neurodegeneración. El que es la actividad física es importante para hacer frente a esta malaltía. Vamos a hablar de esta cuestión con Ángel Arcos. Esclerosis lateral amiotrófica. Estamos hablando de la L. Es una malaltía degenerativa del sistema nervioso que afecta en España a más de 3.000 pacientes. Así, en nuestra comarca, en nuestro territorio, el que es el movimiento que reivindica el incremento de la investigación de la L. Ese movimiento está encapsulada, pero la persona que nos acompaña ya es AMIC, habitual en nuestro programa, tanto en Telesafor como en Radio Gandía, ser Ángel Arcos. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo aquí la camiseta, el color verde Esperanza, que es el que identifica al movimiento por la investigación. La ELA existe, conócela. Bueno, y aquí abajo vemos el logo de Gandía a Santiago, que nos lleva a esa experiencia que hace cuatro años fue, ¿no? Cuatro años aproximadamente. Recorrer el camino de Santiago, kilómetros por la ELA, porque el pasado día 21 de junio fue el día mundial de la lucha contra la ELA, porque seguimos trabajando, seguís trabajando por visibilizar. ¿Esta enfermedad rara se considera todavía así? Al día de hoy se considera enfermedad rara. Es triste decirlo, pero se considera enfermedad rara. Y lo que vengo a reivindicar es la visibilidad, que no simplemente sea cada 21 de junio, ¿no? Que sean todos los días. Los enfermos estamos enfermos todos los días, ¿no? No estamos solamente el día 21. Así es. Estáis enfermos todos los días y además es que estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, que se trata de mantenerse, de luchar, de esos tratamientos de rehabilitación, ¿no? Que es importante para ir reduciendo el ritmo de avance de la enfermedad. Sí. La actividad física, el movimiento a diario, es lo que nos paraliza, entre comillas, o nos relantiliza la enfermedad. Sí. Es algo súper importante para nosotros el tema de la movilidad física, de la fisioterapia, de terapias ocupacionales. Es algo importante para el día a día. ¿Por qué no hay tratamiento? ¿Qué cure la ELA? Hay algún paliativo, se está investigando, pero a día de hoy no tenemos ningún medicamento que nos paralice la enfermedad. Nuestra enfermedad cada día avanza y lo peor de todo es que somos conscientes de que nuestra enfermedad sigue avanzando y nuestras limitaciones cada día son mayores. Claro, fundamental esa investigación. Vosotros estáis aquí en nuestra comarca, estáis constituidos como Asociación ELA Gandía Asafor. Como tal, los pueden encontrar en redes sociales, estáis en Facebook, en Instagram. Si no podéis prestar ayuda directamente, podéis delegar, ¿no? Porque estáis en línea directa, en contacto directo con otras entidades a nivel autonómico, estatal. Sí, a día de hoy no podemos llegar a todas las ayudas que nos gustaría porque no tenemos recursos económicos, pero sí que podemos delegar o contactar con gente que sí que pueden ayudar a raíz de la comunidad valenciana. Porque tú ya has encabezado muchas iniciativas, muchos proyectos, muchas actividades para visibilizar, para ayudar, para recaudar fondos económicos. Hablamos de este de Gandía, Santiago, kilómetros por la ELA, que fue muy llamativa la iniciativa, ¿no? Sí, este fue el primer reto solidario que hice. Bueno, el primer reto solidario y el inicio de toda la visibilidad en Gandía y sobre todo en la comarca de la Asafor. Fue un reto deportivo de 1.500 kilómetros desde Gandía hasta Santiago de Compostela, donde inicie toda mi andadura, ¿no? Todo el tema de visibilidad, de conferencias, de acciones solidarias, bueno, todo un poquito, un amplio de acciones que estoy realizando. Eso iba a decirte, que está realizando, porque aquellos que te seguimos en redes sociales, vemos que afortunadamente por aquello de visibilizar la ELA en centros escolares, son muchas charlas, ¿no?, que ofreces. Sí, hago charlas normalmente a nivel de comarcal o autonómico, pero bueno, también a nivel de España, pues cuento un poco mi experiencia. En la experiencia doy la máxima visibilidad en qué situación estamos, en nuestra enfermedad, de qué se trata nuestra enfermedad y sobre todo la ayuda que necesitamos a día de hoy, que los chavales, la gente más joven, sea consciente de cómo está el asunto y qué necesitamos. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Se puede mejorar la atención que se os presta a aquellos que sufren la ELA? Realmente, lo más importante es destinar fondos económicos para la investigación, pero nunca hay que olvidar el cuidado diario de los enfermos, el día a día. Aparte de la investigación, también tenemos paralelamente nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a vivir una vida digna. Entonces, necesitamos ayuda de fisioterapia, en mi caso, ¿no?, pero hay personas que necesitan 24 de los cuidados de personas cuidadoras. Nuestros cuidadores personales también necesitan ayuda, necesitan material y sobre todo que no estemos abandonados del ámbito comarcal, local y del ámbito nacional, ¿no?, que se acuerden un poco de nosotros, de las necesidades que tenemos diarias. Claro, queda mucho por hacer, ¿no?, por parte de las administraciones competentes, queda mucho. Queda muchísimo. Por lo que, teniendo en cuenta, lo que podrían hacer. Lo que podrían hacer es mínimo con lo que hacen. Es triste decirlo, ¿no?, pero hay otras situaciones que enseguida han movido cosas, enseguida, y nosotros, ¿qué?, es que somos pocos, es que no interesa. Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no?, ¿cuándo? ¿Cuándo va a salir algo o cuándo se nos va a ayudar económicamente? Primero, lo que te he comentado, para la investigación, y segundo, para el día a día, nuestro cuidado y nuestra calidad de vida. ¿Cuándo? ¿Cuántas personas más van a tener que fallecer o vamos a tener que fallecer para que mueva un poco más el gobierno? Es la pregunta que nos hacemos todos. Yo supongo, Ángel, que también, ya puestos a hablar, ¿no?, un poquito de esta gestión pública, ¿no?, del papel de la administración pública. Estaréis, estarás o estaréis ya cansados de aquello de, no queremos que nos utilicen para hacerse la foto, queremos hechos. Correcto. No queremos una foto el día 21, ni unas bonitas palabras de reconocimiento, ¿no? Queremos que, de verdad, se impliquen y, de verdad, sea una palabra verdadera, no jueguen con la ilusión de todas las personas que estamos enfermos. No nosotros, todos los familiares y todas las personas más cercanas, ¿no? Queremos que, de verdad, se cumpla, que no sean palabras bonitas y gestos, ¿no?, y palmaditas en la espalda. Queremos que, de verdad, nos ayuden, de verdad. Esa es nuestra lucha y es lo que vengo ya a reivindicar, tanto en conferencias como aquí contigo, como en todos los actos que hago. ¿Hasta cuándo va a venir ayuda? Una implicación real, es lo que queréis, y hechos. Yo no sé toda esta situación, porque se habla de una ley, pero no realmente una ley. ¿Esto está regularizado? ¿Es una propuesta de ley realmente? Coméntanos este aspecto. La famosa ley ELA, que salió aprobada hace aproximadamente tres meses, realmente no es una ley, es una propuesta de ley. Es el primer paso, que es un granito de arena, una esperanza, pero para que se apruebe todo tiene que haber muchas gestiones todavía. Tienen que ir los grupos políticos, el Parlamento, el Senado, o sea, que mucha gente decía, bueno, que ya han aprobado la ley, ya no. Han aprobado la proposición. Pero después quedan muchos trámites que pueden llevar cinco años como pueden llevar un año. Y como hoy en día está la situación de política así como está, pues no se sabe. Y es la angustia que tenemos los enfermos, ¿no? Tanto cuesta aprobarlo, tanto cuesta echarnos una mano. Así es. Claro, siempre se dice que las gestiones administrativas van despacio, pero ha pasado ya mucho tiempo como para poder haber ya tomado cartas en el asunto reales y efectivas. Tomar medidas efectivas porque día que pasa, día que perdéis en la lucha contra la ELA. Día que pasa, día que perdemos, día que nuestra enfermedad sigue avanzando. Entonces, llegará un momento que ya no podremos hacer nada. Por eso la necesidad, la ansiedad de luchar y de dar visibilidad y sobre todo que nos escuchen la gente que puede hacernos el bien, que nos puede ayudar. En este caso los políticos y los investigadores médicos. Pero esa decepción, por llamarlo de alguna manera, ¿no te hace tirar a toalla? Por día, sí. Sí, pero hay otros días que me levanto y me río de toda la vida, me río de todas las situaciones y tiro hacia adelante. Y como estoy aquí dando visibilidad, continuando, dando guerra, y como se dice una expresión aquí en España, pico y pala. Pues es mi día a día, el pico para y trabajar y seguir y levantarme con el no ya lo tengo. Todo lo que venga va a ser positivo. Yo sé, algún mensaje, bueno, recordemos, todas aquellas personas que por estar afectadas directamente o que conozcan algún familiar, algún amigo, que puedan o quieran contactar con vosotros, Asociación ELA Gandía Safor, os pueden encontrar así en... En redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, pueden contactar con nosotros y, bueno, nosotros ahora a día de hoy no podemos hacer mucha cosa por el tema económico. Sí. Pero sí que podemos delegar en gente que puede ayudar. Entonces, hago un llamamiento a todas las personas que estén en nuestra misma situación, que en la Safor hay gente, que no están solas y que se pongan en contacto con nosotros. Y, encantados podremos, en la medida que podamos, ayudaremos. Claro, te voy a decir que lanzaras un mensaje, es lo que acabas de hacer, Ángel. Pues bien, ya sabes que esta ventana la tienes abierta, esta es tu casa. No limitarnos a ese día mundial por la investigación de la ELA del 21 de junio. Bueno, aquí estamos, tenés la puerta, la ventana abierta cuando quieras, lo he dicho, esta es tu casa. Y seguimos, un poco insistiendo, ¿no?, y dando la vara para que realmente se pongan medidas. Seguimos en la lucha, en la medida en lo que podamos, vamos a estar aquí, vamos a estar dando guerra, que se nos conozca y, sobre todo, que no sea el 21. Que sean los 365 días del año, que se nos tenga en cuenta y, sobre todo, la ansiada cura o que nos paralice la enfermedad, que nos dejen vivir felices. Y, si no, puede ser, pues que vivamos lo mejor posible, que tengamos la mejor calidad de vida y nada más que decir. La lucha continúa. Sí, bueno, gracias también a vosotros por ser nuestro medio de voz, porque la gente sepa en la situación en que estamos y que necesitamos ayuda. Cosas como esta es lo que da sentido a nuestro trabajo. Ángel, un fuerte abrazo, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Poseme el puntifinal recordante que ahí está la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Necesita de la atención diaria, necesita de ese recolzamiento institucional desde las administraciones públicas. Un recolzamiento real para avanzar en lo que necesitan las personas afectadas por la ELA. Poseme el punto final. Gracias por su atención y nos esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.